Falleció Pacho, el abuelito que se hizo conocido por comercial en cuarentena. Roberto Abugatás, más conocido como Pacho por el emotivo comercial de Entel en plena cuarentena, falleció a los 80 años de edad. Además de enternecer a todos con el recordado comercial, Roberto fue múltiple campeón de salto alto y participó en los Juegos Olímpicos de Tokio 1964 y México 1968. También fue exalcalde de La Molina y en el 2011 fue campeón de salto alto en categoría Master. Te extraño mucho Pacho. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!